Por favor, ¿qué pasa? ¿Pero a mí qué me pasa en este juego? ¡Tengo una desgracia! Por Dios, mira, mira ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Pero qué haces, hombre? No puedo más, no puedo más No puedo más, no puedo más ¿Pero estáis viendo esto? A ver de dónde come este muerto Que me lo podían dar, la verdad No sé qué les cuesta ¡Machao! Primera ocasión, chicos Después de dos mías y para adentro Estoy de los endipeadores de españoles De los cojones hasta la polla, eh, también te digo También te digo, eh, vaya pedazo de manco Es que, chicos, ¿yo qué hago? ¿Yo qué hago con esto? ¿Yo qué hago, gente? ¿Qué hago mal? Me da aquí en la espinilla Me da en la espinilla el balón ¿Cómo? ¿Pero por qué me pasa a mí todo mal? ¿Por qué me pasa todo mal? Pues tomo No ha salido, Arby ¡Seguro! Qué bien lo ha hecho, muy bien Muy buen gol Lo ha hecho muy bien Me tocan auténticos pro player en contra siempre Gane o pierda Auténticos pro player, tú Elástica inversa, tú Bueno, jugamos contra auténticos expertos Todos los partidos, es una cosa bárbara Ya me ennipean hasta en el clasificatorio ¡Pero da el pase bien, coño! Toma golazo, chaval Madre mía Que no puede ser el palo del portero Es el palo del portero, tío Es el palo del portero Es el palo del portero, tío Es que no lo entiendo, ¿por qué me pasa a mí? ¿No le puede pasar al resto? Dale pa'lante, hijo de la gran puta ¡Vamos! 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 No me lo puedo creer, chicos Bandai con Kachawi, le ha ganado Kachawi Bandai con Marchawi, chicos ¡Por favor! ¿Qué pasa? ¿Pero a mí qué me pasa en este juego? ¡Tengo una desgracia! Tengo una desgracia en este juego, gente Y encima me pita penalti Por favor Por favor Kachawi con Bandai de 11 millones, tío Por Dios, por Dios Por Dios, mira Mira ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Pero qué haces? ¡Hombre! ¿Pero por qué me pasa todo a mí? ¡Todo! No lo sé, gente Ya no lo sé, de verdad que no lo sé Ya no sé qué pensar de esto Es que no sé ni qué decir, tío Ya no sé ni qué decir, tío Es que ya no sé qué hacer Es que es Bandai, Totti contra Kachawi, tío Que tiene 40 de fuerza 40 de fuerza 40 de fuerza, tío Vale, mira, yo al contrario con Mbappé Mira yo con Mbappé Que acaba de... ¡Mira que rebote! Tío, va, por favor Por favor No entiendo, tío, este juego No entiendo este juego ¿Qué le he hecho, tío? Con la pasta que me dejo Con la pasta que me dejo en este juego, tío Con la pasta que me dejaré en este juego, tío Que me pase todas las cosas raras a mí en contra Es que no, yo no veo a mis rivales que le pasen polladas de estas, tío No lo veo Yo creo que ha tirado con Ramírez con calidad, eh No sé si es Ramírez No sé... ¡Oye, que rebote, tío! ¿Qué pasa? ¡Vamos! 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 ¡Chicos! ¡¿De verdad lo veis normal?! ¡¿De verdad lo veis normal?! ¡¿Pero cuántas veces se la tengo que quitar?! ¡Me cago en la puta! Y el rechace por lo que sea no va a Eusebio, chicos ¡Es increíble la que he fallado! Que con ese equipo estés llorando por ganar un partido Ni KO 0-1 eso Madre mía, hijo, Crespo Me das dinero Me das dinero cuando estás viendo que el rival tiene el mismo equipo, macho chicos, no puedo, no puedo, no puedo, gente No puedo, no puedo, no poder No quieren, no quieren, no, no puedo, gente, no puedo No puedo, gente, que no puedo Que es que, de verdad, parece que lo hace aposta Parece que lo hago aposta para que os riáis Que no, que no, que me pasa esto Que me ha pasado esto, de verdad Que lo que estáis viendo es real Que lo que estáis viendo es real De verdad, esto es una cosa, chicos Esto es una cosa que ya Esto ya es, esto ya es preocupante, gente Esto ya es Es que esto ya, esto ya Esto ya es el no va más, gente Es que esto ya es El no va más Chicos, por Dios Por Dios Pero estáis viendo esto Así no se puede De verdad, gente, así no se puede Os lo prometo, el que no tenga el juego, de verdad No es actuación De verdad, os lo prometo, el juego no está tocado Se supone para que No pueda ganar los partidos, no, de verdad que es así De verdad, eh Y no lo veréis en mi contra esto nunca, no sé por qué Igual es para los directos o algo Para la audiencia, pero de verdad que lo que estáis viendo Se supone que no debería ocurrir Todo el rato en mi contra Mira, otra vez, no lo llego No, otra vez no llego Os lo prometo, gente, que no, eh Mira, Van Dijk es inexistente Una vez más, os lo prometo, eh Yo de verdad, os lo digo en serio, que no es Actuación, que no Que, por Es que me dan ganas de llorar Vamos, hijo de puta Mira, gol normal Goles normales todo el rato ¡Empabila! Todo el rato, goles normales Y a mí, pollas Pero, ¿por qué tanto cuesta marcar un gol así normal? ¡Macho! ¡Macho! ¡Ya vale! ¡Ya vale! ¡Ya vale! ¿Tanto cuesta marcar un gol normal? Buena parada Nada, time finishing en verde O sea, voy 2-1 Y me enfrenta a auténticos hijos de la gran puta Que seguramente me estáis nipeando Porque son todos españoles, ¿no? Pero es impresionante Venga, portero Chicos De verdad, de verdad Voy con el portero ahí Voy con el portero donde va a sacar Y antes que el portero con las manos La va de chilena No puedo más No puedo más No puedo más No puedo más Estoy viendo claramente que viene con Manday para abajo Voy con el portero ahí Para cogerla Y remata de chilena No puedo más, gente No puedo más De verdad, no puedo más No puedo más No puedo más No puedo Nada, me tiene que tocar un tío que se está jugando aquí La final de la Champions en el clasificatorio ¡Es increíble! ¡Tira para adelante, coño! Fíjate que cáncel más bonito ¡Qué cáncel, tú! ¡Se está jugando el top 100, tú! ¡Que voy 2-1! ¡Vamos! 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 ¡Goles normales! ¡Coño! ¡Qué golazo le acabo de meter! ¡Qué golazo te acabo de meter, hijo! ¡Qué golazo! Te estás jugando el top 100 Que ahora por lo que sea vas a ir para adelante, ¿no? Ahora por lo que sea Ahora por lo que sea sí vas a atacar, ¿no? Ahora por lo que sea sí que... Ahí, para adelante Eso es Venga, tomar por culo ¡Gol!